A Miki preguntas sobre ti y a ti sobre Miki, ¿vale? Si aciertas, nada, alegría y bienestar. Si fallas... Si fallo va a oler a pelo quemado aquí. Eso es. A gorrino en matanza. Venga, a tu red. Espérate que ya... Ahí, ya está. Bien, la primera pregunta... Ah, no, 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 es para Berta, es para Berta. Ah, empiezo yo. La primera pregunta para Berta es... ¿Cuánto mide Miki Nadal? Uf. Uf. O sea, no me puedo pasar... Pero no su talla como artista, que es inconmensurable. Esa es infinita. No me puedo pasar nada, ni un milímetro. No, tienes que acertar. ¿Eh? Ah, bueno, pues yo digo uno, ochenta y... Tres. Toma. ¿He acertado? Ay, que se me ha metido algo hasta en el ojo. Toma. Me está gustando, me está gustando. No cojas tú otra vez, Berta. ¿Eh? No cojas tú otra vez. Ah, yo no, yo no, vale. Sí. De suerte. Miguel Nadal. Yo no le he dado caso a Biki. Yo no le he dado caso a Biki. Miguel, que tú presumes de ser una persona muy apática, muy buen compañero de saber muchas cosas sobre tus... ¿Esto dónde va conectado? Saber vivir. No le des. Venga, va. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. La gata flora. La... No, eso no me suena. ¿Lo conoces la gata flora? Es la de que si... Luego... A ver. Gata flora dice... Sí. ¡Calla! No, es la gata luz. Se llama luz. La luz. Luz. Qué bonito. Como lo que pago yo todos los meses. Eso es. Le sale muy cara también como la luz. Berta. Venga, Berta. Venga, cojo de aquí. Berta, Berta. No, de aquí, de aquí. Lista. Miki Nadal, Berta, hizo un dueto con Flo. En tu cara me suena. ¿De qué se disfrazó Miki? De Vitorio Luquino. De un cantante antiguo. A ver, ¿cómo? De los más antiguos. De los más antiguos. De los más antiguos. ¿Cuál? ¿Cuál dirías? ¡Ah! Hombre, me lo has subido mucho. No, está muy bien. Pero no es un cantante antiguo. No, es de zorro. Ah. De zorro. Ilvis, hicimos Ilvis. Ilvis Priestley. What the fuck, say? Y ahora ya sé por qué no has vuelto. Bueno, Miki, 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 mi querido Miguel. ¿A quién imitó Berta en una gala solidaria de tu cara me suena? Lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo. ¡Pablina Rubio! Hostia, sí. ¡Bien! Hombre, le daba todo el ventiladorazo aquí en la cara. ¡Qué bien lo hiciste! Me encanta porque la decepción de Dani Mateo dice... Ah, sí, sí. Qué decepción, Dani, ¿eh? Hombre, es que es decepcionante. Qué decepción. Qué acertado. Bueno, hombre, me dicen que te puedo dar medio calambrazo, si no adivinas qué canto. Tampoco tiene tantas, Paulina Rubio, ¿no? Que no tiene, todos los años he sacado a una. Sí, eso es verdad. Pero desde hace tiempo... Venga, cantaba la de... ¡Tú que pica con mi piel! No. Hacen caca positiva. Sí, va. Bien. Pregunta para Berta. Me lo voy a poner aquí ahora. Era boys, boys will be boys. Ahí está. Me lo voy a poner los pechos. Venga. Bien. No, le toca a Berta, le toca a Berta. A ver. Berta. ¡Buy! Ay. ¿Qué programa... ¿Qué programa en el que participó Miki se fue a publicidad durante su estreno y ya nunca más volvió? ¡Buf! Sí. Recuérdamelo a mí también que no me acuerdo. La última y nos vamos. Y encima el nombre tiene tela, ¿eh? Porque yo creo que fue lo que dijo el que dijo que no vuelvan. La de la colleja tengo, ¿eh? Venga, esa es una pista. El título del programa, ¿de acuerdo? Era lo que dijo el productor. A la media parte dijo que no vuelvan más. Vale, pues entonces el programa se llamaba... ¡Corten! ¡A su casa! ¡Tarán! ¡Ay, ay, ay! Oye, de verdad. Se llamaba... Aquí, aquí. Aquí no hay quien muera. Aquí mando yo. Yo lo quiero. Aquí mando yo. Con Carolina Iglesias. Con Carolina Iglesias. Estaba allí percibés. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues ni así. Eh, Miki. ¿Qué? Ay, ¿en qué serie de A3 Media apareció Berta en 2010? ¡Pff! En una serie de A3 Media. Ajá, ajá. En 2010. ¿2010? Sí, sí, aunque lo pregunten de otra manera. No era el primer canal. Espera un momento. En 2010, en una serie de A3 Media. La cara de Berta es que no se acordaba ni ella. No me acordaba. Agárrate bien. Berta apareció en una serie de A3 Media. O dicho de otra manera, en una serie de A3 Media... La familia mata. ...apareció. A ver, ¿seguro es tu respuesta definitiva? Sí. Te he dicho que no era el primer canal. La casa de la... ¡Ah, que no era el primer canal! Hombre, eso avísame. O sea, que es A3 Media, no en la sexta. Ya lo sé. Lo que ha dicho. SMS. ¿Cómo? SMS. ¿Sin miedo a soñar? Sí. Mierda. ¡Eh! Espera. No, espérate. ¿Sí? Que no, eh. Hostia, ya me has dado, ya me has dado. No. No, me dicen, me dicen que no te doy si me dices otro actor que saliera en SMS. Cógete. Otro actor, Mario Casas y yo. Pero tienes que agárrate, si no, no vale. ¡Mario Casas! Si no te agarras... Si no te agarra... ¡Ah! Ya me hayas a la manca. No, era... ¡Ah, ya! Museo Coconut. ¿Ah, Museo Coconut? Sí, de los Chanantes. Yo también salí. ¿De los Chanantes? Pues con esto ya estaríamos. ¡Muy bien jugado!